La que sale del alma, mi alma nace con palabras lancas Preguntas y respuestas llenas de esperanza Como el dios, también en el río Como el dios, se puede olvidar, porque está hecho el dios Ni se puede quemar, porque está hecha de fuego Ni perder, ni ganar, porque este pulpo no es un fuego Sueño que es un amor Sueño que es un dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Siempre necesito llorar, amar y reír Solo contigo Siempre necesito llorar, amar y sufrir No lo sé alguien Siempre necesito llorar, amar y sufrir 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 Siempre necesito llorar, amar y sufrir